No ganas haber intentado olvidarme durante mucho tiempo en tu vida yo voy a vivir detalles tan pequeños de los dos son cosas muy grandes para olvidar que a toda hora van a estar presentes ya no verás si otro hombre apareciera por tu ruta y esto te traje y esos recuerdos míos la culpa es tuya el ruido enloquecedor de su auto será la causa obligado o algo así inmediatamente tú vas acordarte de mí yo sé que otro debe estar hablándote al oído palabras de amor como yo te hablé mal yo dudo yo dudo que tenga tanto amor y hasta la forma de mí decir y en esa hora tú vas vas a acordarte de mí en la noche envuesta en el silencio de tu cuarto antes de dormir tú buscas mi retrato pero aun cuando no quisiera hacerme sonreír tú ves mi sonrisa lo mismo así y todo eso va a hacer que te acuerdes de mí si alguien tocase tu cuerpo como yo no digas nada no vayas a decir mi nombre sin querer a la persona errada pensando en el amor de ese momento desesperada vas e intentar llegar al fin y hasta en ese momento irás a acordarte de mí yo sé que mientras existamos recordaremos y que el tiempo transforma todo el amor en casi nada mas casi yo olvido el gran detalle un gran amor no va a morir así por eso de vez en cuando vas a acordarte de mí no ganas nada con intentar olvidar olvidarme 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 Y lo olvidaré, durante mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir.